De un año para acá, mi madre se consiguió una pareja. Yo lo conocí en un punto de droga. Me enamoré de él porque me gustó. Desde que la llevó a mi casa, yo no lo vi con buenos ojos. Veía cómo él miraba a mi hermana con esos ojos desde... Pero con las miradas él no va a hacerle nada malo. Mírale las manos. ¿Qué él está haciendo con las manos? ¿Qué punto está viendo ahí, doctora? Él no está haciendo nada malo. Descubrí que el tipo tenía antecedentes penales por haber violado a una menor de 16 años. Me llevaron preso, me dieron una sentencia de 10 años. ¿Pero por qué tú nunca has dicho nada? Que metí una amenazada. ¡Eso vale la sabes mejor que nadie! Yo me paso el día entero comiendo pizza, jordó. ¿Cuánto pesas ahora, Dani? 325 libras. ¿Cuánto pesabas cuando te casaste con ella? 150 libras menos. Se me amenaza y me dice que se va a ir de la casa y va a comer a casa de la gorda de su madre que está tan gorda como él. Tiene la desgracia que por genética está bien, yo soy gorda. Más aquí en este país. ¿Será por genética o por arroz y frijoles? Bueno, porque... No están teniendo relaciones íntimas. No estamos teniendo relaciones íntimas, doctora. Doctora, no aplasta. ¿Por qué no te acuestas con él? ¿Por qué, doctora? ¿Usted se imagina estar en cuero? No. Estaba tratando de no tener esa imagen. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿pa' qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas que el final del túnel la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza o mi y tu sexo Si tú estás triste y acongojado Derechito a caso cerrado No me importa mi raza o mi y tu sexo En caso cerrado Problema arreglado He dicho El pintor italiano Leonardo da Vinci dijo Muchas personas después de encontrar el bien Todavía buscan el mal Un cordial saludo Y bienvenidos a caso cerrado Y uno pensara que después que encuentran el bien ¿Para qué van a buscar el mal? Si el bien es todo lo que hace falta Pero bueno Ahí está la naturaleza humana Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Doctor Apolo En esa relación mi hermana corre peligro Esos son celos Mi hija no corre ningún peligro Buenas tardes Bienvenidos Cristóbal, usted es el demandante de este caso Estás demandando a Celeste Dime quién es Celeste ¿Por qué la demandas? ¿Y lo que pides para resolver este caso? Sí, Celeste es mi madre Y vengo a exigirle la custodia de mi hermana Laura Que tiene 16 años Y ayuda económica del Child Support Y vigilancia supervisada para mi madre Explícame los hechos de tu caso, por favor Ok, primero que todo Quiero entregarle Este es mi récord Gracias, Iván ¿Qué me estás entregando aquí? A ver Mi récord criminal Y... Es para que ella no lo utilice en mi contra Ni me lo saques como un puñal ¿Entiendes? A ver, tú eres un hombre bastante joven ¿Qué edad tienes? 22 años 22 años Y ha sido convicto por posesión de estupefacientes Estuve detenido en una cárcel juvenil por tres años Y creo que hoy día me siento suficientemente rehabilitado Para obtener la custodia de mi hermanita Supuestamente ¿Tú tenías posesión porque usabas la droga o solamente la distribuía? La distribuía, la usaba en algún momento Pero ya hace dos años que salí y tres que hice de preso Cinco años que no tengo ningún contacto con ella Supuestamente ¿Ni estás involucrado en ningún tipo de actividad? No, no, no Supuestamente, doctora Supuestamente Ok ¿Por qué quieres la custodia de tu hermana? Bueno, el problema aquí es De que de un año para acá Mi madre se consiguió una pareja Y... Seis meses o siete por ahí Que ella decidió llevarla a mi casa Y desde que la llevó Bueno, porque lo quiero Porque lo quiero y lo amo Permiso Desde que la llevó a mi casa Yo no lo vi con buenos ojos Y pues como hombre al fin Decidí indagar, entrar e investigar a este tipo Salgo a la calle Busco a unos amigos que tengo Que precisamente los conocían a él ¿Cómo lo has presentado? Permiso Y ellos me dijeron la realidad de todo Descubrí que el tipo tenía antecedentes penales Por haber violado a una menor de 16 años Dañándote la mente Precisamente como los años que tiene mi hermanita Dile a la doctora que te están dañando la mente Permiso, permiso Precisamente como los años que tiene mi hermanita Y... Pues... Yo cuando llego a la casa Pues voy con esa mentalidad Y buscar, buscar a ver si él comete algún error Y sí, encontré varios errores que él cometía Cuando estábamos sentados todos Esto es mentira, doctora Espérate, por favor Cuando estábamos sentados todos Viendo películas y todas esas cosas Yo veía cuando él la abrazaba Le daba besos Nada malo Injustamente, yo no puedo explicarme Le daba besitos en el cachete ¿Eso no era malo? Cosas que no le hacía a ella Cristóbal, eso no era malo Yo veía como él miraba a mi hermana Veía como él miraba a mi hermana Pero con las miradas él no va a hacerle nada malo Eso es lo que tú tienes en tu mente Él no está haciéndola malo Este hombre violó a una niña de 16 años ¿Fue preso por esa...? Sí, sí Me dijeron que fue preso, sí Lo arrestaron, le hicieron juicio Le dijeron que bastante tiempo hizo preso Y estuvo preso un tiempo Pero ya él cumplió, doctora Ya él salió todo eso Tú observas que el comportamiento de él con tu hermana No es uno que a ti te inspira confianza Sí, y yo como hombre Como hombre que estaba en la calle Que sinceramente no lo veo con buenos ojos No veo con buenos ojos Porque tú no has llegado a donde él Tú no has llegado a donde él Cristóbal, llega a donde él Para los que lo conozcan Tú estás enamorada de él Tú estás enamorada de él y estás ciega Está ciega que me estás tirando hasta mí No, no te estoy tirando Lo que pasa es que tú no estás viendo La situación de lo que está pasando Llega sobre la persona de él Para que lo conozca Tú lo que pasa es que te dejas llevar por tus amistades Permiso, para decirle más Para decirle más Yo me puse a buscar y buscando y buscando Encontré en su celular unas imágenes Unas imágenes que yo creo que hablan por sí solas ¿En el celular de quién? De ella ¿De tu mamá? Sí, de mi madre Creo que esas imágenes hablan por sí solas ¿No es nada malo? ¿Nada malo ahí? ¿Me trajiste las imágenes? ¿No es nada malo, doctora? Déjeme ver las imágenes, señor director Buenos días, mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué desayunaste? Ay, sí, mira qué linda te ve Hola, mami, te levantaste ¿Qué mal tú ves? ¿Qué se ve ahí? ¿No se ve nada malo, doctora? Vamos, vete No se ve nada, estamos disfrutando Como buena familia que somos Mira qué linda, mi amor No fue Amelia Mira, nos vemos demasiado muy lindos Esas son unas grabaciones que yo mando para Puerto Rico Mírales las manos Mírales las manos ¿Qué le está haciendo con las manos? Cristóbal, ¿qué le está haciendo con las manos? ¿Él la está tocando? ¿La está manuseando? ¿Le está tocando sus partes íntimas? Claro, claro, claro O sea, del video no está haciendo nada malo, nada negativo Muchas de esas veces Muchas de esas cosas le tocan Ponte a pensar, ponte a pensar Ponte a pensar, te estás dejando En la intimidad, en la intimidad son un poco más profundas Doctora, él no hay nada malo ahí ¿Qué usted está viendo ahí, doctora? Él no está haciendo nada malo Estamos compartiendo Voy a hacer un corto receso Y entonces a la vuelta Tú respondes, Celeste Pero yo quiero saber Tú quieres la custodia de tu hermana Para entonces irte de la casa Ir a vivir con ella aparte Y que tu mamá se quede con su novio Claro que sí Regresamos después de este corto receso Yo he perdido Al papá de mi hijo ¿Tú lo viste muerto? ¿Lo viste muerto? Corrí sobre él Porque escuché los tiros Lo vi tirado Lleno de sangre Todo desbaratado Los desfiguraron la cara